¡Pam! ¡Pam! ¡What the faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack! ¡Órale! Cargamos un... un mapa que se llama WTF ¡Sí! ¡Aaah! Vale, muy alto Vale, ¿qué soy? Ah, joder Comando, joder ¡Joder, lo que seas! Ponte cuchillito Joder, está genial ¡Eh! ¿Qué pasa, Polimonos? ¿Cómo están? ¡Eh! Está bien, tipo Ya, sí, lo que se llama la faca ¡Dur, dur, dur! Sí, sí, como sea, como sea que... Quieres hablar Estamos en un nuevo mapa Y todo de Killin' Floor ¡ OCURO, MIERDA! Yo creo que con la pura punta Pero compra munició, ¿no? Ya, dinero, dinero Pon money, PLEASE ¡Ya, vámonos! ¡MONEY PLEASE, BCHES! Yo sigo a toda Porque está hablando él Y pues como que él sabe, ¿no? Ah, yo digo No sé si tú concuerdes, hermano mío Pero yo digo como que él sabe, ¿no? Sí, él sabe Porque él sabe hablar Y todas esas cosas, ¿no? Porque pues él habla Y acá, ¿no? O sea, es chido ¿No? ¿Sí? Ay, mira, como que por aquí puedo Sí, sí, pues, sí se puede Se puede, amigo Dinero Siento que... Yo te ayudo, amigo Yo te ayudo Sí, nada, te ayuda a ti Vale, estoy muriéndome, morí, bien Genial Genial, genial, genial Está perfecto, está perfecto Ya todo... Oh... Mira, te dije, te dije Como que él sabe Como que él sabe, ¿no? O sea, porque él sabe, ¿no? Dale, dile Oh my God, oh my God Oh my God, oh Jesus Christ I am very happy I am very happy Voy a cambiar a especialista Porque... Ya, la mataron Porque yo digo, ¿no? Como que falta uno O sea, porque... Porque ve, no, no Hay puro francotirador Y, pues, especialista yo, ¿no? Por de pesados Pesados No, nomás queda Toa O sea, pues... O sea, él es el chido El chido mero Es el chido, porque... Ya, lo mataron Sí, a él no lo violan, ¿no? O sea, tiene 140 enemigos Y como que... Como que él sabe O sea, como que... Él va a ganar solo Vamos a ver la fantástica historia de Toa Bueno, Toa es un tipo Que... Que dijo ¿Saben qué? Yo voy a ser el mejor... El... El... El mejor incendiario No, ¿cómo se llama? Sí No, no, a ver, espérate Pero maníaco Es... Firebug Sí, el mejor Firebug Que usa escopeta Y como que dijo No, pues, ¿sabes qué? Yo les voy a ayudar Y pues como que les gano a todos, ¿no? Madre, madre Y dice No, pues ya aviento las granadas Súper, súper bien Y todo, ¿no? Que haga relacha Que haga relacha, ¿no? Y pues total, ¿no? Ahí tiene a 128 enemigos Tiene a 128 enemigos detrás de él Y también tiene... También tiene una... Una Mac-10 Una Mac-10 con las balas incendia, ¿no? Ahí está haciendo una barbacoa Hay que ser la mejor barbacoa del mundo Y... Y... Pues está bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí Está bien, ¿no? Que pues... 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 Pues que invite, ¿no? Que diga un día, ¿no? ¿Saben qué? Pues... 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 Pues vomitar a tal Y acá, ¿no? Y así ¿Por qué se queman? Es que como es Fireball Con las balitas, pues... Pues prenden Ah, ¿prenden la fiesta? Sí Y encima... O sea, tiene 101 Y... Y todo Estamos botando Estamos botando Por otro mapa Porque como que Todas no puede Bueno, le quedan 90 90 enemigos Y una de ellas... Y pues ya vamos a cargar otro mapa ¿No? Porque pues... Pues estamos bien... Estamos bien jodidos Estamos bien jodidos Por... Pues sí, ¿no? Y pues ya, ¿no? Pues está cargando otro mapa Para que se descargue, ¿no? Mouselio Score ¿Eh? ¡Ay, con hijo! Son aliens Son aliens ¡Qué padre! Está en japonés, ¿eh? ¿Sí viste? Es comando Voy a cambiar a support Y vamos a ver Vamos... Vamos para que vean ustedes, amigos ¡Ballesta! Vamos para que ustedes... Ah, sí, los anuncios Guadaña Ah, metralleta Y un... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo le digo que se calle? A ver... Le dijo a un tipo Que se metiera a Skype Dile... ¡Cállate! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Integrame! Bueno, vamos a... ¡Estupido! Vamos a seguir a todas Porque pues yo digo Él sabe, ¿no? Todos van a ir juntitos, mira Bueno, yo lo sigo Porque pues aquí está Muy cabrón Hay médico No hay médico ¡Ay, apuñalador! ¡Coño! No hay médico Hay puro verse ¡Ah, el tronco se la juega! ¡Ay, qué! ¡Mi bobada! ¡Oh, idiota! Hay que quitar el título De cuchillito, Ramón Es que yo no soy Berser que era el compañero Ah, bueno Sí, esos son Al espacio Ya viste Estaba la luna Con un arito Allá arriba No es la luna Es Saturno, men Son chingados Vale, vale Cercate, cercate Cercate Y Llega la luna Yo creo Shut up, shut up No, no Es que no veis que estoy recargando Es que no veis Es que no veis Si ves, si ves, si ves Ah, la voy a picar Me quedé sin balas, mi Oiga, cuchillo Le reventé la cabeza, men ¿Viste? No A ver, estoy ciego Quedan 22 Y me estoy quedando sin balas, men Aquí no hay balas O munición O algo así, men No Es que mala onda Mira si hay No, el dinero Ah, no, así es ¿Cómo es el dinero? Ya, ponte el cuchillo Nuevo cargador Dame un segundo Te equiparé con lo mejor Lo sabía, men Ponte el chiquito Si no alcanzas Money, please Pone Pone money, please ¿Qué? Estoy buscando más cosas Ay, ching Este tonto ya no va a ver nada Oye, quiero investigar Son 30 segundos No, dale ¿Qué es eso? Pulse para abrir Las puertas A ver Pulse, pulse, pulse Es una base Aquí Oh, sí Munición Dios Santísimo Qué desperdicio Despacio Everybody Todo claro Listo Everybody Mico Ay, ay, ay Voy a curar a ese tipo Porque, pues, me cae bien Ven para acá, men No lo cures No lo cures No lo cures Nada, nada Ni modo, Toad Me lamento La verdad, men Cierra el otro ahí Voy a ayudar a Toad A ver si puedo ¿Dónde está? Toad Está muerto Vamos 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 Estoy recargando ¡No! 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 ¡Qué vale! ¡Qué vale! ¡Qué vale! ¡Corre! No lo agarró él Te va a curarme Me caís bien Me caís bien Aguantad un poco, estoy recargando Aguantad un poco, estoy recargando Ya no tengo balas Otra vez Me cae una bala Usala contra la dañita Me voy a dar un tiro en la cabeza Ya lo matas La cuchillón A la perra Ahí está tu, cositas Por ahí había zombies Cúrate huevo, cúrate Help me, les traigo un regalo Solo queda ese huevo Genial Trato de curar, no de hacerte cosquillas Joder No puedes comprarle ¿Por qué no compras algo mejor? Es que no hay dinero, no hay money man Podpiné Como maldito vagabundo pide Estoy bien Ahí hay una cosa ¿Qué es eso? Genial ¿Dónde no brilla el sol? No me dejan Ah, nos cerraron acá Pues de fruta, verdad Agarra, agarra Coño, qué miedo Puedes quedar, ¿no? Ahí ¿Dónde están los demás? Me voy a quedar con todas Ah, help me Wow La araña Tonto Ahora soy nivel 2 de sniper Y como Arañas Oh, te lo dan Oh, acá están Hijo de fruta La vuelta es un poco Sigue cargando Sigue cargando Nuevo cargador Dame un segundo Te tajean, te tajean No, tengo balas Todas, ayúdame, todas ¿Qué es eso? Es un balde de béisbol Ah, es una katana Es un rifle Ah, es un rifle Qué rico ¿Cuántas veces te puedes curar? Varias ¿Qué es eso? Yo al weapon Sabe que dice Porque ya no puedo llevar más armas Es que no ves que estoy recargando MN Joder, está súper lejos Nadie me quiere Todos te odian Y no me dejan nada de dinero Sí, también te amo No puedo, eh Hey, you, we're over here No lo corre Trato de curar No de hacerte costillas, joder Y no tienes Estate quieto, intento curarte Ay, no me alcanzo para nada Vámonos Bueno, al menos tengo la escopeta Eh, yo quiero eso Te lo gano Ah, no, macho No, cálmate, cálmate, cálmate Perdón, me emocioné Toma este perro No, no, macho ¿Por qué no cambias de arma? ¿Por qué no cambias de arma? Eh Es que no ves que estoy recargando y te lo gano. ajá, me quedo bien noqueado aquí de tanta epicidad, ah, te lo robo, ok, ya no tengo vales, corre, 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 it's mine, it's mine, it's mine, it's mine, ay, ay, ma, it's mine, it's mine, it's mine, ay, hay otra cosa, ah, te la gano, así, 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 pero me acaba de ver, no, y ya solo gina, tío, gitaneo. Así puedes comprar todo lo que quieras. Date quieto mientras te curo. No, estoy tan curando. A mí no. Quieto o te coseré donde nunca brilla el punto sol, trato de curar, no de hacerte cosquillas, joder. No, no lo puedes curar. Ven para acá. Nivel 2, tía, mafakas. ¿Puedo agarrar eso o ya no? Creo que ya no. No. Yo me quedo con los hueones. Siempre me va mejor así. Pero no tienes menos dinero. Tiene buena mercantía. Úsala bien. Aguantad un poco, estoy recargando. El único malo es que ahora tengo esto. Una pistola normal. ¿De qué? No tienes la escopeta porque no lo usas. Puedo, 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 puedo. ¡Aguanta de un poco! ¡Soy recargando! ¡Un segundo! ¡Soy recargando! ¡Gracias! ¡Agárralo! ¡Cuidado conmigo! ¡Luego cargador! ¡Gracias un segundo! Vamos, Thor. ¿Dónde están, amiguitos? Oh, no, ahí viene este... Oh, no, ahí viene Ramón, fuck. Yo te alumbro, compañero. Alumbro. Escúpera. Escúpera, escúpera. 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 No, help me! What? Ay, qué coño. Ay, qué coño. Es que no me decen, ¿verdad? Está... Haciendo que... Chica en la puerta. Cierto, cierto, muy cierto. Qué sabio esto. Lo amo. No, no, no. ¿Verdad, comparte algo más? Aquí hay dinero, que alguien lo coja. Voy a $200. ¿Cuánta pasta? Quiero dinero, dinero. Quiero dinero, dinero, dinero. Quiero dinero. Quiero dinero. Quiero dinero. Ya, compro algo. No, está para nada. Ah, si te lo han puesto $1,000. Katana Dorada. Mentira. Y no se rompió la escopeta que te compré. Ay, f***. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Gracias, amigos. ¿Están 100? Sí, ok. Vale Yo los juro, compañeros Voy para acá, Toa Debería ser médico, joder Tranquilo, soy socorrista No quiere nada de tu ayuda Pan, se está regenerando solo Ya se curó Se trata de ser un loquillo Ya se fue Ah, masacre en tejos Y para acá, Toa, joder Ven para acá Ah, estos niños ¿La puerta? Ah, vamos Ah, vamos Aguantad un poco, estoy recargando Casi lo has conseguido Cerca de mi, mejor No, no, no No, no ¡Un segundo! Me voy a ir a la tienda ya. ¿Qué armas más grandes y bonitas? ¿Qué armas más grandes y bonitas? Estos están para... ¿Qué led es? La 77 es la más. Parece que tenga paciencia. Quédate quieto, capullo. Estate quieto, intento curarte. ¿Cómo ha hecho el bar? ¿Es una espada medieval eso? Es una espada medieval. Ahí se van a quedar todos. Ok. Ok. Esto va a tender a poder a esos cabrones. Robert, ¿tu arma también hace eso? No, es una escopeta de balines. No. ¡Ah, no! Joder. Recórate. ¡Qué apoteósico! ¿Qué? 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 ¿Qué lo ves? ¡Qué? ¡Ah! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! Yo me largo. ¡Escullado! ¡Jerges! ¡Saltos, copeta! ¿Qué es eso? Una escopeta. ¿Qué es eso? 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 ¡Ay, gente! ¡Fue un gusto jugar y platicar y ya! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!